Y el indicador de seguimiento de la economía del DANE mostró que la economía colombiana sigue por la senda del crecimiento negativo. Sin embargo, la caída de octubre, que fue de menos 4,53 por ciento, es menor a la registrada en abril en plena cuarentena, cuando la economía colombiana cayó un 20,55 por ciento. Para octubre de 2020, la cifra del indicador del seguimiento de la economía del DANE señala que el país tuvo un crecimiento negativo, pero inferior al registrado en periodos pasados. Tuvo una variación anual que corresponde a una contracción del menos 4,53 por ciento. Esta contracción corresponde seis meses después de la mayor contracción que nosotros tuvimos en la economía, que fue en abril con un menos 20,55 por ciento. Corresponde a aproximadamente la quinta parte de la magnitud de la contracción que vimos en ese mes de abril. De acuerdo con los expertos, se trata de un resultado optimista, porque algunos analistas señalaban que la economía del país tendría una contracción mayor. Algunos indicaban una caída del 6 por ciento. Esto lo que nos quiere decir entonces es que muy probablemente al final del año, al final del 2020, vamos a tener un crecimiento de nuestra economía negativo, que va a estar rondando alrededor del 4 por ciento, teniendo en cuenta esta recuperación que ya se está observando. Ese indicador del DANE sirve para hacer seguimiento a la economía nacional mientras se tienen datos del Producto Interno Bruto, PIB colombiano.